Te toma mucho tiempo hallar proveedores, te presento el nuevo servicio Match de la plataforma de Alibaba.com. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Y en el video del día de hoy vamos a hablar sobre este nuevo servicio y te voy a indicar cuáles son las ventajas y desventajas de este nuevo servicio ofrecido por la plataforma Alibaba.com. Lo primero, ¿qué es lo que te detalla este nuevo servicio que te va a permitir a ti como comprador contactar con diversos proveedores que encajen con el requerimiento de los productos que tú solicitas? Suena interesante, ¿no Magali? Perfecto, yo tengo un requerimiento bastante específico, así que este servicio me va a poder ayudar a encontrar a proveedores que puedan realmente surtirme del producto que yo estoy necesitando. Sí, eso es lo que nos está detallando la plataforma de Alibaba.com con su servicio Match. ¿Qué significa esto? Te va a contactar con proveedores, te van a ayudar con todo el expertise de búsqueda de proveedores. No solo eso, sino no solamente vas a encontrar proveedores en China, te van a contactar con proveedores de Estados Unidos, Brasil, la India, de diversos países. Y sobre todo te va a permitir ahorrar tiempo al momento de realizar todo lo que es la búsqueda de proveedores. ¿Cuánto es la inversión por este servicio Match de la plataforma Alibaba.com? El servicio tiene una inversión de 999 dólares, en la cual te detalla que van a realizar la búsqueda en más de 240 países. Cuentan con una base de datos de más de 5.900 categorías, más de 200.000 proveedores también, y que toda la comunicación se va a realizar en Estados Unidos en diversos idiomas. Pero por lo general recomiendo que siempre tengas dentro de tu personal a alguien que hable en inglés. ¿Cómo funciona este nuevo servicio? Es muy importante que se van a generar citas y reuniones con los expertos, donde tú como comprador le vas a detallar exactamente cuál es tu requerimiento y tu necesidad de abastecimiento. Entonces, es decir, le tienes que decir exactamente qué producto estás buscando. Una vez realizada esta primera reunión, ¿qué es lo que van a hacer estos expertos? Van a realizar búsqueda de proveedores en los diversos países, en toda la base de datos que ellos cuentan, y van a reunirte con los proveedores con los que puedes hacer un match. ¿Qué quiere decir eso? Con los proveedores que se adaptan mucho mejor al requerimiento de abastecimiento que le has dado. Y simplemente te van a seguir guiando al respecto para que ustedes puedan ir continuando las transacciones. Pero, presten mucha atención. En ese momento he hablado sobre alguna de las ventajas del servicio match, y aquí me voy a centrar en algunas cosas que vienen a ser para mí algunas desventajas, para las cuales ustedes como compradores tienen que prestar mucha atención. El alcance del servicio. Lo primero, ¿qué es lo que nos brinca la plataforma de match? Que nos van a brindar tres citas, y cada una de esas citas tiene una duración máxima de una hora. ¿Qué ocurre Magali si para mí una hora es muy poco tiempo y me paso de esa hora de la cita a su libre criterio? La plataforma alibaba.com te puede cobrar unos 300 dólares adicionales. Así que tenlo en cuenta al momento de si deseas contratar este servicio. Este servicio tiene una duración de 180 días. En caso de que tú no solicites las citas y hagas un correcto seguimiento, tus 999 dólares no vas a poder solicitar una devolución. No garantiza la transacción. ¿Qué significa ello? Que al haberte conseguido la cita con esos proveedores, no garantiza que al final estos vendedores puedan abastecerte del producto que tú estás queriendo comprar. O lo mismo, no garantiza que tú como comprador vayas a terminar realizando la compra con los proveedores con los cuales te hicieron match dentro de la plataforma delibaba.com. No solo eso, sino tú como usuario de este nuevo servicio también tienes obligaciones. ¿Qué significa eso? Que tienes que asistir a las citas. Como lo detallé hace un momento, te están brindando tres citas. En caso de no show o de no aparecer o no asistir a alguna de esas citas, automáticamente se toma como pérdida esa cita y te quedarían solamente dos citas. Tienes que brindar información precisa para que pueda brindarse un mejor servicio. Si vas a brindar información muy no concreta, no vas a tener un buen servicio, no vas a poder tener una buena información o te van a poder realizar una buena búsqueda en la base de datos con la que cuenta la plataforma delibaba. Te van a solicitar documentación de respaldo. He estado buscando dentro de todo lo que son los términos y condiciones qué tipo de documentación de respaldo te pueden solicitar, pero no lo detallan. Yo asumo, si quieres importar mercancía restringida, te van a solicitar toda la documentación que te acredite a ti que puedes importar ese tipo de mercancía restringida. Si en caso de no presentar la documentación de respaldo, pueden suspender ese servicio sin la devolución de ningún pago que ya hubieses realizado previamente. Y además de ello, te permite buscar solamente 5 ítems, 5 productos y te pueden contactar hasta con 8 proveedores. ¿Qué significa eso, Magali? Que si tú tienes una lista de diversos productos, 20, 30, 50, 100, posiblemente este nuevo servicio de Match no te va a ser de gran utilidad. Magali, ¿dónde yo puedo encontrar esa información? La vamos a poder encontrar muy sencillo en la plataforma alibaba.com en el servicio Match, se los voy a dejar el enlace. También siempre recomiendo que ustedes lean todo lo que son los términos y condiciones. Magali, la información se encuentra en inglés, simplemente utilizan el traductor y van leyendo absolutamente toda la información que les acabo de brindar. Y no solo eso, lo que les he detallado, que solamente te permite realizar la búsqueda de 5 productos y contactarte con 8 proveedores o 8 vendedores, también se encuentra detallado. Así que es muy importante que tú como comprador analices si este servicio te va a ayudar a encontrar proveedores. Gracias.